Bien, esta es una medicación que se ocupa para lo que es la enfermedad esclerose múltiple de tipo recaída remisión. Lo que es la esclerose múltiple, que es una enfermedad desinlimizante, quiere decir que el cuerpo genera anticuerpos que ataca a la mielina, que recurre a las neuronas del sistema nervioso, y puede haber sintomatología variada dependiendo la localización de las lesiones. Entonces, por ahí, en este tipo de casos, es importante que la población pueda consultar a tiempo, ya sea con su medio generalismo, teniendo las zonas de donde está y que se pueda ayudar a tiempo a una consulta neurológica o a otra especialista que corresponda. Entonces, en este caso, el paciente justamente pasó esto, consultó, fue derivándose hasta que llegó a mi consultorio, pudimos llegar al diagnóstico, y como la enfermedad en el caso de él estaba bastante activa, se decidió empezar el tratamiento con esta medicación. Para estas enfermedades hay muchas medicaciones, por suerte están saliendo muchas investigaciones, están aprobando en Argentina bastantes medicaciones que se puedan realizar, pero en este caso se decidió empezar con esta medicación al paciente. Son medicaciones que dan buenas heranzas, por decirlo, porque son modificadoras de la enfermedad, ayudan a detener un poco la enfermedad y con eso disminuir las discapacidades que pueden generar estas enfermedades. Doctora, bueno, ¿cómo se llegó a poder aplicar esto aquí en Perito Moreno? Sí, bien, estas medicaciones, bueno, primero de nada hay que tenerlo en un entrenamiento, o sea, hay que tener en cuenta factores antes de la medicación de poder tener en condición al paciente, se tuvieron que hacer estudios, resonancias, los casos de virus, que gracias al laboratorio tienen que poner mucho la predisposición, se dieron muestras a Dinamarca para poder asegurar la administración segura del paciente. Y, bueno, esto empieza cuando se decide empezar con esta medicación, se inicia el trámite con las obras sociales para la cobertura. Son medicaciones caras, así que hay que hacer paso a paso todos los exámenes previos, poder asegurarnos que se pueda cumplir con el tratamiento. En este caso se administra cada cuatro semanas, así que hay que también asegurarnos que se administra cada cuatro semanas el tema de su medicación y poder repasarlas. Así que, bueno, se hacen muchos estudios previos. Hay casos en que por ahí apura la enfermedad y se pueden como adelantar, pero contó bastante el tema de esto de la distancia que nos toca acá en estas localidades, por ejemplo, para poder ir a hacer una resonancia para tener que ir a caleta, comodoro, que también lleva tiempo. Así que, pero, bueno, por suerte pudimos hacer todo y pudimos llegar a ese día tan importante para poder cambiar el curso de su enfermedad. Bueno, esta medicación que se ha comenzado a aplicar o administrar aquí en el hospital de Perito Moreno, ¿y cuándo se verán los primeros resultados, digamos, de los efectos de este tratamiento? Los resultados se van a ir viendo con el tiempo, ¿sí? Se hacen controles seriados con resonancias y con el desastre del virus, de un virus que se llama JT, que es uno de los que hay que ir controlando para evitar los efectos adversos que por ahí es un proceso inflamatorio aparte de lo que es la esclerosis múltiple, que puede ser secundario a estas medicaciones. Por eso son negaciones de alta eficacia, pero también tienen efectos adversos. Entonces, por eso se necesitó poder tener en condiciones al paciente para estar seguro que se pueda administrar tranquilamente. Se hacen estos estudios cada seis meses mientras que venga todo bien y ahí hay que ver si la enfermedad se puede controlar con esta meditación y si no se la puede ir cambiando a otros esquemas un poquito más de más alta eficacia, digamos. O sea, todo depende del tiempo como va a evolucionar. Bien, doctora, compartíamos la información, bueno, de este logro para el hospital de Perito Moreno y para comunidades vecinas, pero ¿esto dónde más se estaría aplicando aquí en Santa Cruz? Aquí en Santa Cruz, creo que en Río Gallegos me dijeron, y después lo que es la parte de la neurología, sé que hay una neuróloga en Puerto San Julián, pero creo que con esta medicación no tiene pacientes de ellos. Pero por eso yo lo que compartí es que era en la zona norte más que nada que la primera vez. En mi experiencia, yo vengo de Chaco, ya lo pasábamos a medicación, ya tengo experiencia con estas medicaciones. En Buenos Aires, obviamente, está mucho más avanzado, pero bueno, tengo la suerte de poder contar el respaldo con especialistas de enfermedades dominizantes del Hospital Italiano, del Hospital Alemán, que están constantemente conmigo, estamos compartiendo casos, me asesoran, ya que por acá en la zona estar solo por ahí es un poco difícil, pero por eso, esto fue como un trabajo en conjunto con varias personas. Bien, entonces esto es algo que ya está aplicando o con el que están trabajando en el área de neurología con el que cuenta el Hospital de Perito Moreno. ¿Cómo se encuentra el área? A partir de ahora, con estas capacitaciones que hicimos en las enfermeras, tienen que ser capacitadas para hacer lo que es la preparación de la medicación cuando se diluye, el hospital quedó ya como habilitado para pasar estas medicaciones, siempre con supervisión y bueno, es una medicación que se pasa generalmente una hora, hora y media más o menos, dependiendo de cómo va racionando el paciente durante el pasaje de la medicación y después se va a la casa, el alcalde también se va a la uña, sin complicaciones, después como pasó en este paciente que fue a la tarde de su casa. ¿Cómo se llama o cómo se denomina el tratamiento? Esta medicación se llama Natalizumab, que en el mercado hasta ahora solamente está fabricando el laboratorio de ESCEN y se llama PISAGRE. Bien, está indicada para pacientes con esclerosis múltiples, recaída, remisión. Sí, exacto. Bueno, y es muy importante entonces que en este hospital de Perito Moreno, que bueno, también tiene una amplia cobertura de salud para la zona, ¿no?, que acuden a ese hospital a atenderse y ahora cuenta con un servicio más desde el área de neurología. Sí, sí, exacto. Bien, doctora, le agradecemos mucho los detalles que nos haya contado sobre esta medicación que se ha comenzado a utilizar en este hospital y por supuesto que estaremos en contacto por allí requiriendo su palabra, su aporte profesional en alguna ocasión en particular. Bien, le agradezco a ustedes por el tiempo y bueno, nada, pasar los mensajes por allá a la población en general que no teman en consultar, que ante cualquier síntoma mismo consultar a un generalista y después díselo de vida al especialista para sacar las dudas y hacer los estudios correspondientes. Lo importante en esta y en todas las enfermedades es poder detectarlas a tiempo, ya no cuando haya discapacidades. Eso también influye mucho en el tipo de medicación que se va a elegir. Así que por eso es un mensaje especial a la comunidad. Bueno, muchas gracias, que tenga un buen día. Igualmente. El contacto con la neuróloga doctora Silvana Martinelli del Hospital Distrital de Perito Moreno.